Los vecinos que están reclamando justamente eso, limpieza. Hola Milena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julián. Bueno, me decías, nos gusta el lugar, nos gusta que los animales vivan tranquilos, pero queremos limpieza para que no piquen a nuestros niños. Exactamente, todos nosotros sabemos que hemos venido a habitar el Pedemonte, sabemos que son animales propios de la zona, pero también sabemos que todo esto está de alguna manera favorecido por la falta de limpieza. Tomame Gerardo, cuando puedas y con tiempo, el portón negro de la casa, porque la nena salió de esa casa, hermosa casa, muy linda, claro, y en la puerta de la casa la picó la víbora. Exactamente, esto es lo que nos ha hecho a nosotros reunirnos, porque este caso realmente ha sido lo que colmó nuestra paciencia. El caso triste de esta niña tan chiquita de seis años, que fue mordida en el pie, estando en la puerta de su casa, o sea, la niña no se desplazó hacia estas zonas donde hay yuyos, ni pastizales. No se metió a jugar en un cañaveral, nada. Fue en la puerta de su casa. Vamos a decir esto para no preocupar a la gente. Primero, el padre nos dejó filmar la casa, le agradecemos, y segundo, la nena está bien, le dieron el suelo, el suero iba a estar bien porque ese veneno le puede traer muchas complicaciones. Alejandra, más allá de lo obvio, que le están pidiendo al desarrollador del barrio limpieza de los lugares que no están, de los terrenos que no están vendidos y están necesitando otras cosas también. Sí, la limpieza y la, digamos, el corte de yuyo, porque no tenemos dónde tirar la basura, así que tenemos que trasladar nuestras basuras, nuestras bolsas, al frente del barrio, o sea, dos barrios tenemos que cruzar con nuestras basuras. Fíjate que me contaban esto, cuando la basura no está bien gestionada, eso atrae roedores y el roedor atrae la víbora. Eso es lo que está pasando, realmente estos últimos años ha pasado muy seguido lo que han picado las víboras y alacranes. Cerca de acá vinimos a hacer, ustedes recordarán cuando un perro salvó a una nena y la víbora lo picó al perro que casi se muere, que no le querían poner el suero antiofidio al perro, que al final hubo que hacer un trámite y le salvaron la vida. Probablemente hoy estamos hablando de la vida de una criatura, queremos que esto pare, obviamente no queremos extinguir ninguna especie que limpia la zona, pero hace años que estamos pidiendo al desarrollador que por favor realice lo que tiene que hacer, porque todos como condóminos pagamos expensas, de las cuales una parte de esas expensas están destinadas justamente a la limpieza. Están pagando por algo que un servicio no les dan. Un servicio que no se hace desde hace años. El grupo desarrollador se comprometió cuando fue el tema de los incendios, que los tuvimos acá realmente muy cerca. Estaban ustedes en la puerta, le hicimos nota en vivo y les llegó el fuego a cinco metros de las casas. Exactamente, bueno, ellos se comprometieron a realizar la limpieza de los lotes de su propiedad, que son los que todavía no han vendido, y de exigirle a los dueños que tienen lotes, pero que aún no construyen, lo mismo. Perfecto. Pasaron años y terminamos ahora con este triste episodio. Bueno, que no se repita obviamente, Gerardo, detrás tuyo o a mi izquierda, el que quieras, pero ahí ven cómo es un terreno, claro, que no está vendido, en este caso creo que sí, pero fíjate, a diferencia de la ciudad, que no te... ...tipo de yuyo, y esta posibilidad especial en el pedemonte, que traiga animales ponzoñosos y peligrosos para los humanos, como el alacrán o la víbora yarara, que lo volvemos a decir, es un veneno muy especial, que si no te tratan rápidamente, te puede matar un niño, le puede traer problemas de por vida, un veneno que se aloja en el riñón, estuvimos leyendo, la verdad que es muy tóxico, como el de la viuda negra, como el de la loxoceles, así que bueno, el pedido es muy claro, limpieza, en este caso se lo piden al desarrollador del barrio, acá hay en Langostura y en el Chatao, limpieza para no tener que repetir este suceso, de un niño picado por una víbora.